Estamos con Juan Antonio García Mena, una de nuestras figuras más emblemáticas de la loma clásica que ha participado en el Campeonato de España de Caballos Jóvenes. ¿El resultado tuyo? El resultado final, tercero en la de seis años. Con Nautilus. Con Nautilus. Pero metía el caballo porque realmente venía demostrando... Sí, el debut suyo fue en junio, de ahí hicimos después el internacional de Sintra ahora en agosto y después hemos hecho un nacional más allí en Sotogrande en Dos Lunas para preparar un poquito el campeonato y venía bastante bien, o sea que estoy bastante contento con el resultado. Bueno, alegro mucho. ¿Y el futuro de momento? ¿Qué proyectos tenemos? Futuro con él, bueno, este año ya nada, el año que viene preparar los siete años desde luego y a ver cómo va, pero bueno, la evolución en casa está siendo buena, entonces yo creo que para el año que viene... ¿Cómo has visto el nivel del campeonato? Pues cada vez mejor, la verdad es que los caballos cada vez se ven... esto yo creo que va en aumento, en mejoría clara cada año y yo creo que sigue... ¿Estás pasando todos por los potros desde el principio? Porque antes casi se iba más a caballo y ya más hecho y sin embargo ahora estáis trayendo muy buenos potros todos. Sí, la verdad es que bueno, también es muy bonito, para mí es bonito empezar el proyecto desde el principio, entonces si tengo la oportunidad de empezar con el caballo cuando es jovencito y llevarlo un poco de la mano pues es mejor siempre. Muy bien, ¿y te veremos en el absoluto? Eso espero, si todo va bien en lo que queremos es venir, entonces ahora solo falta que esto del virus no vaya peor en estos días, que no haya ninguna sorpresa y podamos estar aquí otra vez dentro de un par de semanas. Pues enhorabuena por tus resultados y muchas gracias. Gracias.